¡Oh! Me hizo cagar mal, Pablo No te vayas por mucho porque te echan de la partida, Kevin, ¿no? Además las muertes son muy zarpadas Así, te hace como cuando tiras el tiro perfecto, tiene un modo así como que se pausa y... Ve como le pega el... ¿Anda, muerto, el combo? Claro, exacto ¡Olé! Estoy yendo acá a Piñón, a ver si... ¡Sí! Muy buenas notas, además es... O sea, son historias casi reales, la mayoría O en lugares... Solo una historia, no es solo tiros Los análisis de... No, no es una historia, boludo Además, no solamente solo es mí, para que... Tene que ir moviéndote, tal que onda, no sé... Minas, terrestres... Es mucho sigilo eso, ¿no? No, no sé si tanto, explícame ¡Volvió Kevin! Se movió Kevin Y vamos a comprar, compremos la guerra que está ahí, ¿verdad? Y yo este mes ya no, porque gasté como 50 dólares entre el... Todas las boludeces del hombre Más que me compré ropa por dos mil Y me compré... Metal Gear Racing... No, gasté marre, porque gasté 50 dólares Tiene el Metal Gear Racing y el... Que los compré en Streaming Gaming Muy bien Kevin, muy bien En Streaming Gaming Eh... Los que no entregaban el juego por problemas con Steam Ahí... Y después a ustedes, a comprar el Battlefront ¡Buena! ¡Qué golazo! Bien Kevin Compré... Ah... El Bioshock Infinity... ¿Esto llegó? Sí... El D-Line... El D-Line... Lo aaptaron... El... El Battlefront 5... Lo pague... VE-TITREILL WHERE... El nuevo El video... En el video... El V 이제 ch teaching a $5 El C avecmitro... Sí... Bueno... Si bien... Me... Me termine el 1, ahora no me quiero terminar el 2 Y va a poder jugar ese ¿Proce? El... El 1 no lo pude... Le monde lo pude... Vamos queriendo El 1 no, el 1 es largo Como 20 y pico de horas El nuevo parece que me dijeron que es mas corto El infinit El infinit Es, infinit Buena Se enojo el tipo Se enojo el tipo Si me llevan Pablito Mejor Hasta la mierda Si le acabo el primer gol De mientras que vos no se donde estaba Hicieron una cosa conmigo No, no No, no, no Bueno, salio bien Salió bien Pablo Salió muy bien Un choque accidental Pero Mirá que buena jugada Estamos a 2.20 Se sentó una droga Llamaba a otro Que cantaba el otro Jejejeje Bienvenido a botatero Población tu Uhhh Oh shit Sabia no me quedaba turbo para todos juntos Que jugada Gracias por la empujada Perdón Si El track No, no he entrado No, no he entrado No, no he entrado Bueno Ah si tiene que practicar bastante más Si, siempre tengo que practicar un poco más Aunque sepa Bastantes cosas Como ahí, se supone que quería Pegarle a la pelota saltando dos veces Le pegué la pelota y después salté la dos veces Todo al revés Si, sabés podés saber El tema que no pueden hacer practicar Que el pista Se me muesta en la línea Si Estaba atrás tuyo cuando pasó eso Viene 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 Es un chabón que me esta empujando Si Estaba atrás tuyo cuando pasó eso Eh Viene Bueno, es tuyo, Pablo. Qué gol raro. El centro de Pablanga, que pone comillas. Es re mal el arquero. ¿Fue un centro o fue un tiro al arco? Fue un A. Pero después sacan cosas como esas. Son comilones, pero después sacan eso. ¡Sale, abro! ¡No! Y la que tiene una coñita se mueve con el medio. Bueno, pensé que tenía turbo, por eso no le pegué. ¿Vamos a misión volar, hijo de puta? Me y cara de Levin. Nombre más largo, no, potrío. ¡Oh! Me hizo cagar mal, Pablo. ¡Córrese! Cuando dice córrese, le explota el auto al carajo. ¡Oh, qué golazo! ¡Qué hija de... ¡Sorpresa! ¡Mira, bros! Pero me quedé atrás sin área de nada. ¡Parado! ¿Por qué gritaba tanto el otro? ¡Vos, Pablo! ¡Ah! No sabía que... No sabía que... Un buen sendero, Maxi. Era un poquito más para atrás, pero buen sendero. ¡Ah! ¡Ah! ¡También! ¡Uh! Salió muy fuerte, ¿no? ¿Qué apareció? A ver si sale el tiro. ¡Ah! 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 Eso no es correcto!